La defensa de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del extinto cártel de Guadalajara, logró este lunes que un juez de distrito le concediera la prisión domiciliaria. Luego de estar encarcelado desde 1989, el llamado jefe de jefes podría salir del penal de Puente Grande, Jalisco, aunque la Fiscalía General de la República impugnó el beneficio, lo que podría frenar esta salida. Los abogados del narcotraficante llevaban meses pidiendo la prisión domiciliaria, la cual había sido rechazada por el juez, pese a que argumentaron los graves problemas de salud que padece. El mes pasado, Félix Gallardo salió del penal de Puente Grande para recibir atención médica luego de perder la vista en un ojo y la capacidad auditiva en un oído. Cabe recordar que el fundador del cártel de Guadalajara fue detenido en 1989 por su presunta relación con el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena. Fue hasta 2017 cuando recibió una condena de 37 años de prisión por el crimen, así como el pago de reparación del daño a las familias del agente Camarena y a la del piloto mexicano Alfredo Zavala por $20.810.000.